Hola, soy Isaac Garrett, un candidato para alcalde de la ciudad de Santa Bárbara. La elección del 3 de noviembre de 2009 será una de las elecciones más críticas para los votantes de Santa Bárbara en los últimos años. Tendremos la oportunidad de elegir tres nuevos miembros del Consejo Municipal y un alcalde. Debemos elegir concejales municipales y un alcalde que reconozcan los temas y problemas reales y que tengan un diálogo real significativo con la comunidad para enfocar a estos temas de una manera que consigan resultados positivos. Algunos de los temas son reformas sobre la financiación de campañas, viviendas económicas para la fuerza laboral, elecciones de distritos, un medio ambiente seguro y sano, eliminación de actividad de pandillas, retomar el control de los líderes electos y demandar que ellos representen a todo el pueblo en vez de representar a los grupos de intereses especiales. Yo prometo que limitaré mis contribuciones financieras a un máximo de 500 dólares, de cualquier y toda fuente. Yo le aseguraré a los votantes de Santa Bárbara que si ustedes me ahorran con su voto el 3 de noviembre, yo seré alcalde para todo el pueblo. Yo he sido un servidor público sin paga en numerosos cargos de esta hermosa ciudad durante más de 40 años. Con un enfoque de sentido común y con mi experiencia, confío que si usamos nuestros recursos con inteligencia, podemos proveer los servicios necesitados sin aumentar los impuestos ni tarifas. Gracias por escucharme y le agradezco su voto el 3 de noviembre.